hola buenas a todos bienvenidos al canal hoy os traigo un gameplay de un juego que todavía no sé si habéis podido ver en la pantalla está en versión alfa se llama paradise lost first contact y es un juego que hace un año un par de años empecé a seguir en kickstarter y ayudé a su financiación y me han mandado hoy la primera versión alfa para que la gente que colaboró en aquel momento pues pueda ir probando el juego sí que es verdad que ha sufrido varios retrasos el juego al principio no iba a ser tan ambicioso como al final ha sido siendo el juego va de ahora lo vais a ver es de un alienígena que está en un laboratorio y tiene que escapar entonces voy a empezar yo me está jugando una partida antes para ver más o menos cómo estaba porque al ser alfa tampoco sabía si va a estar no iba a dar muchos problemas he visto que no entonces voy a iniciar el juego para que lo podáis ver y la verdad que está bastante chulo el cuando lo lo estuve viendo en kickstarter me gustó sobre todo la temática es diferente eres un alienígena y tienes que dejar parte de un laboratorio es así como una especie de juego de estrategia más o menos lo de es una mezcla de estrategia plataformas juego de tipo de estos de espionaje y demás sabe que tienes que ir evitando cámaras o guardias y sobre todo me gustó por el tema que tiene de gráfica así tipo retro como si fuera 8 bits o como las antiguas consolas ordenadores así que voy a empezar la partida y así lo podéis ver bueno aquí nos enseña los controles como veis en vez de controlarlo con las teclas normales as de w se controla con las teclas de dirección para ir a la izquierda a la derecha para subir y bajar el alienígena tiene dos posiciones agachado es como una especie de pulpo o levantado las mayúsculas es para correr el espacio para saltar la de es para ir subiéndose por los muebles o por las cajas la es sería para la tecla de acción el aw es como una especie de pausa que hace el juego para que puedas ver dónde están los guardias o dónde están científicos y demás y la s sería para utilizar una habilidad y luego la m el mapa si veis cuando voy corriendo por aquí va sonando porque si hago ruido los guardias me saben dónde estoy y van a venir a por mí entonces aparece ahí arriba en la izquierda arriba donde aparecen como las tres hojitas que es la vida un círculo que va sonando o no va sonando bueno aquí veis no llego a la pero si le doy hacia arriba el pulpo este se levanta y ya puede pulsar el en este caso el agua para que salga la botella de agua el agua te recarga la vida y luego un poco más adelante te permite grabar partida como veis me puede ir ocultando en diferentes sitios y la idea es escaparse del laboratorio y aquí veis que haya un guardia y que está diciendo aquí que que ojo que hay algo que está por ahí no puedo meter aquí en el armario ¡No! ¡Mierda! ¡Va a correr! ¡Va! Ya me han matado. Bueno, así veis que hay que tener cuidado. Bueno, pues vamos a empezar otra vez y ahora voy a ir con un poquito más de cuidado. Antes he llegado mucho más lejos y a ver si os lo puedo enseñar un poco así para que veáis. El juego la verdad es que tiene pinta de ser bastante divertido. Cuando saltas o caes de golpe desde una altura o algo así, haces ruido y entonces alertas a la gente. Y hay que tener cuidado. Hay que intentar no hacer ruido e ir escondiéndote por todos los sitios. Bueno, me voy a acordar aquí directamente. Habéis visto que cuando he cerrado la puerta ha sonado y el guardia ya tiene la interrogación y ha venido aquí a la zona a investigar. Bueno, más o menos lo que te pone aquí. Que si haces ruido, que tengas cuidado porque los guardias van a intentar ver qué ha pasado. El ángulo de visión del guardia, como habéis visto, influye. Ahora, aquí un poco más adelante, aquí me van a decir que puedo subirme por objetos y si puedo y si estoy en zona elevada, el guardia no me va a ver. Entonces... Esto es dándole al AD, que aparece en un triangulito así en las esquinas. El alienígena va subiendo. Y hay que tener cuidado a la hora de bajar. Es decir, si no le doy al AD cuando me acerco aquí a esta esquina, el alienígena va a bajar de golpe y va a hacer ruido. Así que hay que tener cuidado. Me meto por aquí y ya sé que por aquí voy a llegar a un sitio sin salida, pero es que aquí es donde está la zona para grabar y lo quería enseñar. Si veis aquí donde dice set garden, pues te permite grabar la partida. Entonces le voy a dar aquí a la A. A partir de ahora ya si me matan aparezco desde aquí. Al otro lado no hay nada. Hay una habitación aquí que antes he llegado y le he dado a la A, pero no se abre la puerta ni pasa nada. Yo me imagino que será porque es la versión alfa y esto todavía está sin acabar. O porque el mapa se acaba aquí, sencillamente. O sea, ahora tengo que volver y ahora ya veréis que pueda parecer que esto es el final del de esta versión alfa no es así. Tengo que tener cuidado con el guardia. Y justo aquí debajo hay una trampilla. Y ahora ya me puedo ir metiendo por los tubos de ventilación y puedo ir recorriendo el laboratorio. Antes he seguido hacia la derecha para que lo veáis un poco. Y aquí hay una especie de zona con científicos. Si le di a la M, ya habéis visto que la zona de la puerta que estaba como bloqueada la he pasado. O sea que puede ser que efectivamente esa puerta esté cerrada precisamente para tener que meterte por los tubos de ventilación. Y aquí es donde te dice que puedes distraer a los científicos. Hay que tener cuidado cuando haces ruido porque el científico se puede dar la vuelta y si te pilla sale corriendo o grita. Bueno, grita. Da la alarma a los... A los... Lo diré. A los de seguridad. Entonces voy a ir hasta el final para que lo veáis. Si hago ruido, ¿veis? El de seguridad ya está viendo a ver por qué ha habido ruido. Y va hacia la dirección de donde ha habido ruido. Los científicos que están con el relojito son los que están distraídos y puedes pasar por debajo. O al lado de ellos y no se enteran. Bueno, voy a ir hacia abajo. Y luego vuelvo hasta esta zona. Porque quiero ver que hay... A ver que hay más abajo. Que no he ido antes. Vale, pues aquí hay otra zona con científicos. Y aquí hay otra trampilla. Y hasta el científico hay... Bueno, por aquí... Entiendo que no pasa nada. Si hago ruido... Ah, mira, es la misma zona de antes pero por arriba. Muy parecida. No es la misma zona porque estoy más abajo. Y hasta aquí he llegado. Vale, o sea que si quiero llegar hasta aquí al final tengo que pasar todo esto. Pero por el suelo. Bueno, a ver si le doy el mapa a donde he llegado. Pues ahí mismo. Vale. Voy a intentar llegar hasta el final. Aunque va a ser complicado con el guardia este. Me imagino que habrá que esperar a que se vaya hasta la puerta a meterme en el cubo de la basura. Pero creo que hay que hacerlo rápido porque... No sé yo si aguantara mucho allí. Bueno, vamos a intentarlo. Y a ver el científico este también. También puedo intentar ir por el otro. Ahora. Ya se ha ido. Bueno, si veis el científico. Veis, ahí ha activado la alarma. Y en teoría. Salen los guardias. De seguridad por ti. Lo único bueno es que si pasas de pantalla. Si pasas de pantalla ya no se quita la alarma. Bueno, ahora se pone aquí a pensar. Vamos, majo. Hay que tener cuidado porque habéis visto que al entrar dentro del cubo se ha hecho ruido y el tío se ha dado la vuelta. Entonces hay que esperar a que esté un poco más lejos. Vale, y ahora... Llego aquí a la zona de los... De los científicos. Voy a esperar a que se vayan estos dos que están por aquí andando. Que son los que realmente te pueden ver. Los que están sentados en la silla... De momento nada. Está distraído. Voy a intentar entrar aquí. Hay veces que las puertas las jodías están cerradas. Así que hay que tener cuidado. Vale, a ver. Estos dos que hacen. Vale, a ver. Vale, se van para allá. Creo que no había ningún científico más. Aquí no me dan nada. No. No. Bueno, pues vamos a seguir. Bien. Y aquí es donde he llegado antes, en el otro lado. Que le estoy dando aquí. Pero no... Se supone que ya más un ascensor, pero no va a nada. Está guardia ahí. Mire. Agachado. Espero que se mueva. Porque... Porque si no va a ser difícil. Lo mismo no viene para acá. Vale. 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 Tienes que animarle. Bueno. Pues ya me han matado. ¡Qué bueno! ¡Corre, corre! ¡Qué pena! Y ahora lo malo es que continuamos desde aquí, que es desde la última que tenemos grabada. Bueno, voy a intentar pasar por la otra puerta, aunque la otra puerta... No sé si la habéis visto en el mapa. ¡Ay! Que no me lo saca. ¿Por dónde he estado yendo? Bueno, pues la otra puerta de los científicos, la que está justo aquí de abajo. Esa te lleva a la zona del ascensor, pero te lleva a la zona del ascensor arriba. Por lo cual me imagino que te caerás. Y no podrás... Por la caída, más que nada. Vale. Vamos a seguir para abajo. Vamos a intentar llegar al otro lado. Por aquí. No. 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 Voy a meter por aquí. No sé de bajar el nivel de alerta, espero, no sé si consigo pasar, porque... Vale, este ya sé que está charrada, lo malo es que tengo el científico ahí. Vale, se va para allá. Vale, a ver qué hace este. Bueno, y ahora viene el guardia. Ahora no puedo salir. Y ahora se pone a hablar. Venga, los cotorras. Vale, ahora tiene que volver el guardia. Vale, pues aquí hay una cámara. Mierda. Lo que os decía, si cambias de pantalla, la alarma no sigue, con lo cual... Solo tienes que salir de la pantalla. Vale, esto es lo que os decía aquí. Y se supone que si yo le decía aquí, tendría que bajar un ascensor o algo. Yo creo que esto todavía no está implementado, no está hecho, o es así. Pero vamos, es raro que te deje llegar hasta aquí para luego nada. De hecho, si me caigo, seguramente me maté. A probarlo. Bueno, pues no te matas. Pues mira, acabo de llegar de un plumazo donde había llegado antes. Vale, y ahora estamos en esta otra vez. Aquí hay que... Aquí hay que azuzar al guardia. Y ahora cuando se dé la vuelta... Voy detrás de él. Para entrar por la trampilla. Al abajo, ahí te quedas. Y ahora ya puedo ir por aquí, a ver qué hay en estas pantallas. Espero que haya una trampilla al otro lado. Sí, pero no puedo pasar. Vale, o sea que tengo que llegar hasta ahí. Y hay un láser ahí. Muy bien. Bueno, voy a intentar hacer ruido por aquí. Para que se venga el guardia. Voy a intentar hacer ruido por aquí ahora. Puf, uno mal. Aquí ahora... Oh, oh. Tengo que intentar subir ahí a los muebles, pero vale, estoy en científico, espero que no se dé la vuelta. Vale, aquí me quedo, como si fuera aquí una planta. Vamos, planta. Y ahora lo único, que voy a hacer ruido, pero no me ha visto. Vale, y aquí, pues tengo que entrar por aquí por la trampilla. Ah, vale, ya puedo pasar por aquí debajo. Si hago por aquí el ruido, ¿vendrá aquí el guardia? A él no la hace nada el láser. Hubiera estado cachando, que supiera que hay churroscado. Vale, y aquí ahora tengo que tener cuidado con la lamarita. Uy, ¿por qué no puedo subir? Ay, no puedo subir, ¿por qué no puedo subir? ¡Hala! Ahora sí. A ver, no. Vale. Mira, otro para salvar. Bueno, pues ya estamos aquí en el segundo punto de grabación y ahora sí que es verdad que no tengo ni idea que hay que hacer, porque la única forma que me deja el mapa es irme otra vez todo para la izquierda, pero por ahí ya he estado, o hacia arriba. Pero hacia arriba no aparece el ascensor. Así que voy a seguir un poco hacia el otro lado. Y hasta donde llegue. Y hasta donde llegue. Pues mira, hasta aquí. ¡Adiós! ¡Ostras! ¡Qué cabrón! ¡Mierda! ¡Fu! Menos mal. ¡Venid aquí! ¡Venid aquí! ¡Oh, oh, oh! ¡Corre, corre, corre! Vale, por ahí no puedo hacer esto, o sea que... Tengo que esperarme... Claro, por ahí no puedo subir. Pues tendré que saltar por ahí. Bueno, ya la hemos cagado. ¡Tala! Vale, me queda un punto de vida. Voy a correr hacia el... Pues nada. Bueno, tampoco tengo muy claro... Que habría que... Por dónde habría que salir, porque... Ya os digo que en el mapa... Hacia arriba... El ascensor no funciona. Por la izquierda ya hemos estado y tampoco... O sea, llegas al mismo sitio. Con lo cual, de momento... Voy a investigar un poco más por mi cuenta. Algo dentro de un rato. Pero en principio, a lo mejor el alfa... Tampoco es que tenga mucho más que enseñar. Así que para no alargar mucho más el vídeo... Y ya que solo quería enseñaros... Más o menos de qué va el juego... Y que me parece un juego que es interesante... Pues lo dejo aquí. Ya sabéis, si os gusta el vídeo... Pues darle al like, suscribiros al canal... Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Si os ha parecido interesante... Comentarlo. Y vamos viendo... Según vayan saliendo versiones... Voy a ir subiendo vídeos. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Adiós.